¡Hola, Ninja! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te estoy mandando este audio porque vengo a hablarte del Dojo VIP y del contenido que hay dentro. Este audio, este podcast, en principio lo pensaba grabar y publicar tan solo para la gente que está dentro del Dojo VIP, para la gente que está dentro de la membresía. Pero he decidido que lo voy a publicar para todo el mundo, para la gente que está afuera, para que sepa un poquito qué es lo que estoy haciendo, cómo me lo estoy montando, porque esto está en constante evolución. Ya sabéis que ahora mismo la membresía está cerrada y estoy en una serie de procesos que estoy realizando entre medio, haciendo la web y coordinándome yo de forma que el contenido que cree para esta membresía sea lo más útil posible. Entonces, bueno, pues ahora está cerrado. De aquí uno o dos meses ya veremos, volveré a abrir. Entonces, voy a explicarte un poquito de qué va esto, ¿no? De momento, como ya sabéis, los que estáis dentro, y si no, bueno, a ver, que está en la web también lo puedes mirar, aunque no estés dentro de la membresía. Yo voy subiendo contenido al Telegram y la gente lo puede disfrutar cuando quiera y todo eso. Entonces, yo espero que la gente que está dentro lo esté disfrutando, le esté gustando, le esté resultando útil. Obviamente, eso es lo mínimo que espero, ¿no? Y el tema es que, bueno, a pesar de que en ningún momento yo he dicho que esto sea una membresía de contenido semanal, de momento lo estoy cumpliendo, ¿no? Es decir, cada semana hay algo, ¿no? Pero me doy cuenta de que a veces me cuesta ponerme y a veces un día me salen dos o tres piezas de contenido para la comunidad, hay días que no me sale nada, hay semanas que estoy en blanco, bla, 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 ¿no? No suele pasarme porque yo ya tengo mi sistema para crear contenido, desarrollar ideas y demás en el cual, bueno, pues evito tener ese bloqueo, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar que hay momentos en la vida en los que, por lo que sea, pues uno está menos inspirado que en otros momentos. Entonces, este mes de septiembre, de momento, voy a seguir así, pero es posible que, ya te digo, que en un mes o dos la cosa cambie. ¿Eso quiere decir que en la membresía va a haber menos contenido? Pues no, no, porque de momento el contenido que voy publicando es de tres tipos. Por un lado tenemos el análisis de contenido. Este está gustando mucho, ¿vale? Vamos a seguir con eso. El análisis de contenido es que dentro del Telegram, dentro de la comunidad, del DojoVip, tenemos una zona de engagement en el cual la gente puede publicar ahí sus posts de LinkedIn para que, bueno, pues el resto podamos interactuar con ellos, pero a mí también me sirve porque así una vez al mes, a final de mes sobre todo, los analizo y digo, pues, qué hubiera hecho mejor, cómo hubiera funcionado mejor ese post, siempre en base a mi experiencia, siempre en base a las cosas que yo considero, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que la gente se fía de lo que yo digo. Al fin y al cabo, pues, es mi membresía, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos charlas con otra gente. Esto es algo que me encanta hacer, grabar un podcast con otra persona. Yo aprendo muchísimo hablando con otra gente, ¿no? Sí que es verdad que, aunque es algo que me gusta mucho hacer, es quizá lo que menos, de lo que menos feedback recibo dentro de la comunidad, ¿no? Y luego tenemos consejos sobre creación de contenido, ¿no? Yo creo que entre los análisis de contenido y consejos sobre la creación de contenido es lo que más disfruta la gente o al menos donde recibo mayor feedback. Y las charlas con otras personas dentro de la comunidad no recibo tanto feedback, pero no lo voy a dejar de hacer porque creo que es una parte importante de la propuesta de valor que ofrezco yo en Contenido Ninja porque hablo con gente relevante dentro del nicho que sea, intentando siempre que sea, obviamente, relacionado con la creación de contenido y, bueno, pues también me sirve a mí como para mostrar cierta autoridad porque aprovecho trozos de estas charlas que grabo para publicarlas en abierto y, bueno, pues que también la gente las difunda y, bueno, pues así un poquito darme a conocer, ¿no? Así que, bueno, centrándome en estos tres pilares yo voy a seguir publicando cosas en la membresía, en el Dojo VIP, aunque hasta ahora siempre lo estaba haciendo los sábados, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, cuando ya vuelva a abrir la membresía ya diré exactamente, volveré a grabar algo en un newsletter o algo o en la carta de ventas, en la landing de Contenido.ninja diré exactamente de qué tratará el tema pero posiblemente llegará un momento en el que no va a ser siempre los sábados, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se me ocurre algo un martes y lo puedo grabar, tengo tiempo, lo grabo, lo edito, bueno, con el sistema que tengo ya como que grabo y edito a la vez entonces, si yo lo grabo y creo que puede estar bien publicarlo ya, ya mismo pues, ¿para qué me voy a esperar al fin de semana? Si quedan seis días, ¿no? Porque yo lo que quiero es que la gente pueda comenzar a aplicar ya esos consejos, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues también tengo mi calendario editorial y, bueno, pues hay cositas que digo, venga, pues esto a final de mes, ¿no? Por ejemplo, el análisis de contenido será siempre una vez al mes que será normalmente el primer contenido de cada mes porque analizo el contenido del mes anterior las charlas, pues una vez al mes también, ¿no? Entonces, bueno, me quedan los otros dos huecos, digamos, semanales pero que no necesariamente van a ser siempre los sábados Entonces, yo voy a seguir hasta ahora o sea, voy a seguir como hasta ahora únicamente, pues hay cierto tipo de contenido que voy a ir lanzando a medida que lo vaya creando y no necesariamente cada sábado, por ejemplo ¿Por qué? Pues porque de este modo también quiero probar a crear píldoras más útiles más accionables, ¿no? Ya te digo, me he dado cuenta de que cuando mando un vídeo o un audio más corto recibo mayor y mejor feedback así que, bueno, yo voy a interpretar esto como que es algo más fácil de consumir y los ninjas VIP lo agradecen más El caso es este, ¿no? Yo monté esta membresía con dos objetivos Por un lado, tener un proyecto online que pueda escalar y con el que tener una fuente extra de ingresos que, bueno, pues poquito pero ya lo estoy teniendo y de momento con lo que hay, ¿no? Y en un futuro, espero que no muy lejano ofreciendo servicios de creación de contenido sobre todo de copywriting de reacción de post, etcétera que por eso me estoy formando mucho en este sentido estoy en membresías del tema y he comprado cursos, etcétera, etcétera, etcétera Y luego, por otro lado porque, bueno, a mí me gusta mucho enseñar de hecho, bueno, mi trabajo por cuenta ajena fuera de contenido ninja fuera de mis redes sociales mi trabajo en Apple es de formador Entonces, a mí me gusta enseñar a la gente las cosas que sé y darle herramientas e información útil En este caso, pues con contenido ninja lo que quiero es eso ayudar a la gente que está dentro dándole herramientas e información útil que les sirva, que os sirva para vuestro contenido para vuestra marca personal en LinkedIn o, bueno, donde sea digo LinkedIn porque es donde más estoy potenciándome yo también, ¿no? La intención es que esto no sea una membresía de contenido a granel y cuanto más mejor, ¿vale? Esto no es el Netflix de la creación de contenido estoy lejos de ser eso Pero sí que quiero que sea un espacio en el que aprender en el que crecer en el que apoyarnos los unos a los otros con el objetivo de mejorar todos juntos Obviamente yo llevo el peso principal de todo esto pero me gusta la parte de comunidad y quiero potenciarla, ¿vale? O sea que es posible que aparte de lo que te acabo de contar como has visto tampoco son cambios muy locos en un futuro no muy lejano siga haciendo cambios en la membresía con el fin también de abrir esta pata de animar más la comunidad porque ahora mismo somos más de 40 personas pero la comunidad sí, la gente va hablando y tal pero yo quiero animar eso más quiero que la gente hable más quiero que la gente participe porque creo que de esta manera las sinergias que se pueden crear pueden ser muy chulas Entonces, nada quería contar esto porque como ninja VIP si estás dentro de la membresía debes saberlo pero bueno he decidido también compartirlo con el resto de la gente para que sepan un poquito por dónde van los tiros y qué camino llevo con esto de contenido ninja Así que nada se vienen cambios aunque van poco a poco Nos vemos en el dojo y en breve otro podcast Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!